Los incidentes en los cruces del UNESCO y Barrio Boston hacen que la colocación de semáforos sean urgentes, como se ha informado muchas veces y como muchas veces también los conductores lo han solicitado, pero aún no aparecen. Pero esto pareciera que estaría por acabarse, pero no este año, pues la colocación es una prioridad para evitar que más accidentes se den en estos puntos que son bastante conflictivos. En este momento que vemos es ahí el cruce de Boston y lo que es el UNESCO, principalmente esos son los puntos ahorita como calientes, por decirlo de esa forma, en los cuales estamos concentrados con Ingeniería de Tránsito. En unas semanas estarían los análisis previos junto a Ingeniería de Tránsito para buscar una solución a este problema. Estamos retomando lo que son los conteos con los señores de Ingeniería de Tránsito, eso es una labor de algunos días, de algunas semanas que conlleva y esperaríamos tener un resultado en unos dos meses al menos. Aunque la historia parece que lleva un muy buen camino y sería toda una realidad, lo que está en duda es que se solucione para este 2016. No podríamos garantizar eso, podríamos garantizar la propuesta y lo que son los ajustes económicos y presupuestarios para que efectivamente se lleve a cabo de eso, pero es una de nuestras metas. Y yo creo que, si bien es cierto, a veces la misma presión se da que conforme vayan avanzando algunos incidentes en esos sectores, que sabemos que cada vez hay más ahí, eso hace que sea mala presión. Entonces, estamos tomando como prioridad y en especial el que tiene que ver con Boston, principalmente donde tenemos incidentes constantes. Los conductores son recurrentes en sus quejas por los problemas y complicaciones que se dan en estos dos sectores de nuestra ciudad.